Hay un momento donde María Zambrano se pregunta ¿será Galdós el poeta de Madrid? Ese poeta que toda ciudad necesita para verse reflejada como un espejo en el cual aparece lo conocido y lo no conocido de ese Madrid. La respuesta es evidente, sí. Galdós es el poeta de Madrid. Sobre todo hay un café en Madrid, que es el Café Universal, donde se reunían los canarios, con un número bastante significativo de canarios. Él asistía con mucha frecuencia y solía estar siempre muy callado, muy atento, percibiendo mucho todo lo que está pasando a su alrededor, pero en esa personalidad siempre callada, reflexiva, y era muy hábil con la papiroflexia, es decir, hacía figuritas de papel, no solo pajaritas, hacía mujeres, etc. Entonces yo creo que simboliza un poco esa actitud reflexiva, callada, pero con una gran percepción de lo que está pasando a su alrededor. Bueno, él viene, claro, de una sociedad que es pequeña, que es conservadora, ordenada, recoleta, y, claro, el cambio a Madrid evidentemente se celebra en un mundo absolutamente fascinante en todos los sentidos. Él lleva una vida bastante libre. Tanto es así que a mamá Dolores le está preocupando la vida bohemia de Benito en Madrid. Una faceta que también es importante en Galdós, y es la faceta del autodidactismo. Es decir, Galdós va al Ateneo. Galdós está leyendo. Galdós se está formando. Se está formando a sí mismo. Y él escribe la novela de Madrid. Desde las clases más bajas, la novela, por ejemplo, Misericordia, son todos los pobres de Madrid. Los que llaman la novela, dice, los pobres de tanda, porque eran tantos los que había que una tanda se ponían por la mañana y otra tanda se ponían por la tarde a pedir en la iglesia de San Sebastián. Retratar los reyes, la aristocracia, las clases altas, las clases medias, todos los espacios de Madrid. Mariano de Cavia escribe un pareado que dice, después de Dios, las obras de Pérez Galdós.